Son muchos los frentes que les plantean cuestiones al gobierno nacional, pero el más fuerte representativo de los trabajadores fue el de Hugo Moyano. Hoy, en otro tiempo del país, que realmente cambia las cosas con relación a hechos anteriores. La nota, por favor. Tu presencia acá, ¿qué significa? ¿Qué significa que estamos conversando, dialogando con todos los sectores de la sociedad y, en este caso, uno de los sectores más importantes del país, que son los hombres del campo, que contribuyen al crecimiento del país con un aporte sumamente importante. Por eso creemos que esta integración que estamos logrando entre los sectores laborales, los sectores laborales, los sectores empresarios y todos aquellos que tienen la iniciativa de emprendimiento, que son los que generan puestos de trabajo, es necesario conversar, discutir y analizar la situación del país y el futuro. Hoy Cristina dijo si los argentinos quieren volver al 2001. Evidentemente, yo lo vi en una parte de lo que dijo la... No deja de sorprender las expresiones de la Presidenta, porque evidentemente parece que vive en otro país, parece que no se da cuenta de lo que está pasando, y bueno, y eso es lo que enerva a la gente y lo que hace, ¿no es cierto?, que cada vez haya más oposición. Seguramente que la aparición permanente de ella, tanto en el día de la elección, el día domingo, como a la de hoy, le va a restar votos. Y esto es lo que, no sé, pareciera que no lo advierte, que no se da cuenta, y bueno, y en definitiva, alguien decía, alguien decía, cuando el enemigo comete errores, por favor no lo molesten. Y la Presidenta está cometiendo errores permanentemente. ¿No, no, el peronismo hoy por hoy, después de esta primera vuelta, detrás de La Sota, detrás de Narváez? Nosotros estamos en el espacio con Denarváez, que es un empresario, hemos confluido sectores empresarios, sectores laborales, para demostrar que fundamentalmente los sectores que no priorizan la ideología, sino la producción del trabajo. Entonces, estos son los sectores que estamos trabajando en conjunto, y creemos que es posible, y estamos convencidos de construir un país mucho más justo con el que vivimos, porque nuestro país ha sido bendecido por la mano de Dios. Y creo que los argentinos, y fundamentalmente, fundamentalmente, y esto seguramente lo voy a decir en esta reunión, fundamentalmente lo que nos ha llevado a esta situación, y a otras situaciones de crisis que hemos vivido, y a la situación de crisis que vive el mundo, ha sido la clase política. ¿No será momento de estar pensando en otros sectores de la sociedad? Para la construcción de un país, para todos, es una pregunta que me hago, ¿no? O sea, los números de la última elección que ocurrió hace horas, con el tema PASO, me dejaron cifras muy claras. Sin embargo, te oí decir, de una forma también bastante clara, como que estás dudando que en una de esas, el que ganó, pueda llegar. Sí, lo que se ha expresado en las PASO, ha sido la voluntad de la gente que está agotada, está agobiada, está cansada de este maltrato, cansada de estas políticas que no contribuyen al crecimiento de un país. Y esto yo seguramente lo voy a decir en esta reunión. La Presidenta ha mencionado en algún momento que en el 2010, 2015, perdón, en el 2020, se van a exportar no sé cuántas toneladas más de grano. Me parece bárbaro, pero no hay rutas, no hay vías navegables, no hay puertos, no hay ferrocarril. Entonces, un país, ¿no es cierto?, hay que realizarlo para que ese crecimiento se pueda llevar adelante como corresponde. Sin embargo, tenemos un país que las rutas están semidestruidas, no han sido arregladas, no ha habido rutas nuevas. Las vías navegables, hace poco tuvimos el encallamiento y el vuelco de un barco que no era muy grande. No tenemos puertos, no tenemos ferrocarriles. Entonces, creo que aquellos que tienen muchas facilidades de expresión y que se consideran intelectuales, como la señora Presidenta, no resuelven los problemas y no garantizan el éxito de una gestión. Los que garantizan el éxito de una gestión son los estadistas. Y el estadista es el que prepara las estructuras de un país, ¿no es cierto?, para su crecimiento, cosa que no ha pasado en los últimos años. Vení, volá, vení, laray, 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 laray.